JAESA, nos dedicamos desde hace 20 años a comercializar productos de acero inoxidable. Nuestros productos, provenientes de las mejores acerías, son distribuidos y preferidos por el mercado nacional por su durabilidad y resistencia. Contamos con un stock permanente de planchas, barras, tubos, platinas, ángulos y diferentes accesorios. En JAESA ofrecemos una atención personalizada gracias a nuestros colaboradores, brindándoles la información técnica de nuestros diferentes productos y servicios. Para mayor información, llámenos ahora. Aceros inoxidables JAESA.